La empresa ensambladora de vehículos C-Auto inauguró su área de soldadura en la Tacunga, provincia de Cotopaxi. Esto como parte del cumplimiento de los requerimientos de mejoras pedidos por el gobierno ecuatoriano. La empresa de ensamblaje cuenta con el 22% de componentes y materiales de fabricación nacional y se tiene previsto que para el 2017 incremente a un 40%. Al momento, C-Auto genera 350 fuentes de empleo en esa ciudad. C-Auto genera 300 fuentes de empleo en esa ciudad.